Cuando los datos, la evidencia empírica, la ciencia, la realidad no son suficientes, la emoción nos da la esperanza de remecer un poco las conciencias de los seres humanos. Por favor, mire, menos de un minuto, menos de un minuto, por favor. Música Calentamiento global, nuestro futuro está desapareciendo. Tomamos conciencia, actuamos, exigimos ahora. Ahora, ¿es ahora o ahora? Música